El Partido Popular tiene un discurso sociológico, un discurso sobre la sociología madrileña que es muy duro para mí, y que lo que te dice es efectivamente eso. Tú aquí eres una especie de superviviente, eres un warrior, has venido y eres el más duro de tu pueblo, el más duro de tu provincia, el más duro de tu país, y sobrevives en esta jungla de asfalto y si tienes que darle un codazo al lado, le das un codazo al lado, porque la libertad es que cada uno haga lo que quiera independientemente de lo que le suceda a los que están al lado. Y eso genera, yo creo, esa imagen y ese relato de una ciudad de ganadores, una región de ganadores. Desde luego no tiene nada que ver con la realidad y es evidente que en esta ciudad, como en cualquier otra gran capital, trabajar más no necesariamente te lleva a ganar más, que se lo digan a cualquier mujer que trabaja en el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid. Pero es un discurso que yo entiendo que tenga facilidad de entrada, porque te dice a ti que tú lo estás haciendo bien y que eres el mejor de los tuyos. Nosotros tenemos un discurso contrario y además creo que es un discurso que entronca y que explica mucho mejor lo que es la ciudad de Madrid, que es una ciudad muchísimo más abierta, muchísimo más cuidadosa, muchísimo más empática, muchísimo más amable que ese relato de jungla de cristal. La identidad madrileña siempre se ha definido, mucho antes del Partido Popular y de sus políticas, se ha definido por ser abierta, por ser acogedora, por ser Madrid un lugar donde... No es verdad que nadie te pregunte de dónde vienes, te preguntan a veces de dónde vienes, pero sí tienes la capacidad de integrarte rápido en ella. Y yo creo que eso es la verdadera identidad madrileña. Lo que ha pasado en Madrid es que estamos a pocos miles de votos de ganarle la alcaldía del Partido Popular y estoy convencida de que no estaríamos en ese escenario electoral, que no estaríamos en ese escenario político, si yo me hubiera pasado los últimos cuatro años hablando de coaliciones, poniéndome de acuerdo o en desacuerdo de listas o de siglas. Todos creo que somos conscientes de lo que genera el ruido en torno a los partidos. Desde luego para mí no genera más afección, no genera un entusiasmo por ir a votar. Lo que genera un mare magnum de discusiones, descalificaciones, ponte tú, ponme aquí, ponme allá, es que la gente cierra el periódico y diga puf, pasando. Eso es lo que creo que genera. Y creo que se consiguen buenos resultados electorales y políticos, como fuerza y como bloque, cuando lo que tenemos es la capacidad de presentar un proyecto, de ser creíbles y de ilusionar con las cosas que vamos a hacer. Eso es a lo que yo me he dedicado cuatro años, es a lo que nos hemos dedicado también en la Comunidad de Madrid. Es lo que nos permite hoy, no solo no tanto liderar el bloque progresista, sino muchísimo más importante, estar en disposición de disputarle la alcaldía a Almeida. Almeida no estaría así de débil, no estaría preocupado y con sus concejales y escaños bailando en la línea de si suma o no suma, si yo en vez de estar hablando de él y de lo que pasa en Villaverde y de lo que pasa en Usera y de lo que pasa en Carabanchel, hubiera estado hablando de lo que pasa en Congreso de los Diputados o en cómo se hace una lista. Por tanto, creo que la decisión ha sido correcta, que nos permite llegar a donde estamos con las posibilidades reales de cambiar la alcaldía de Madrid y que por tanto lo que hay que poner por delante es el proyecto, es la ciudad y son los problemas de la gente, mucho más que los problemas de los partidos. Lo cierto es que en 2015 hubo dos candidaturas a la izquierda, una de las cuales llegó al 3,5% si no me equivoco, de votos que no llegaron a convertirse en resultados. Por lo tanto, creo que ese escenario no se ha producido nunca. Creo también que tenemos el derecho de defender los espacios políticos que son distintos y que son legítimamente distintos. y Más Madrid es una fuerza política progresista, madrileña, transversal, verde, feminista, que tiene su espacio político propio, que es un espacio que ha gobernado la ciudad de Madrid y quiere volver a gobernarla, que tiene un tipo particular y específico de hacer política, de hacer oposición y de tomarse la política en Madrid y que por tanto tenemos el derecho de defenderlo, que son espacios políticos distintos, legítimos ambos, pero son espacios políticos distintos. Entonces, de la misma manera que nadie espera que el Partido Socialista se vaya a aliar con nadie para presentarse a las elecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene un espacio político. ¿Cuál es el espacio socialista? Tiene sus ideas y sus venidas, tiene sus discusiones internas, pero es un espacio político definido que todos entendemos que no tiene por qué juntarse con nadie más. Bueno, pues yo reclamo para Más Madrid la misma legitimidad, la misma credibilidad, el mismo espacio político autónomo con el que presentarnos a las elecciones. Por supuesto, desde el que llegara acuerdo al día siguiente de las elecciones, lo hicimos en 2015 y desde luego lo volveremos a hacer. Creo que Más Madrid tiene un espacio político diferente y propio. Unas razones, digamos, tanto de la mochila histórica que pueden acumular determinados partidos, que son muy legítimos, pero que no es la nuestra, de tradición y de mochila, que es, repito, legítima, pero que no es la nuestra. Y por eso defiendo que esos espacios son distintos, que tienen, por supuesto, no solo la posibilidad, la obligación de ponerse de acuerdo al día siguiente, pero que incluso pueden ser muchísimo más movilizadores en esa dinámica de no separación, sino de que cada uno tiene un camino distinto. Bueno, creo que hay una parte, desde luego, de condescendencia y de machismo. No se valora ni evalúa igual a las mujeres en la esfera pública que en la esfera privada y aquello que se permite en la esfera pública y privada, como decía, y aquello que se percibe como femenino se interpreta mal, se interpreta como ñoño, como cursi. Y, no, es que tienes voz de pito, no, es que tengo voz de chica, es mi voz. Y no tengo que pedir perdón porque mi voz sea esta. Y lo que pasa es que estamos, a lo mejor, poco acostumbrados, o algunos están poco acostumbrados, a que los tonos de voces sean distintos dentro de una campaña electoral, de un parlamento o de una tertulia. Creo que, desde luego, hay una dosis de ese tipo, de machismo y de condescendencia, que, francamente, cuando estamos en elecciones, se interpreta bastante en términos de partido. Yo lo interpreto mucho en términos de partido. Y quiero decir que, a estas alturas, me afecta poco. ¿Me va a decir que la recta no se está afectada, supongo que está acostumbrada? Pues, desde luego, un conjunto de tuiteros no me va a decir cómo me visto, cómo me maquillo, si le gusta o no cómo hablo, si tengo que jasticular o no, si les gusta o no mi tono de voz. Tienen dos opciones. No voy a formular la frase completa, pero, bueno, que pueden acostumbrarse a ello. Y, desde luego, yo no me siento afectada, ¿no? Por eso sí creo que hay que trabajar, y yo lo voy a seguir haciendo, por normalizar y visibilizar la presencia de las mujeres en política y que no estamos dispuestas, yo no lo estoy, y creo que ninguna lo estamos, a que esa condescendencia se mantenga mucho tiempo más, ¿no? Pues, que se vayan acostumbrando.